En la que es, sabiduría maya, solquín, un camino de autoconocimiento. En la que es, sabiduría maya, solquín, un camino de autoconocimiento. La tormenta es el arquetipo de la energía, de catalizar, del cambio. Catalizar es acelerar procesos. Y la tormenta anuncia procesos de nuestra transformación personal, cambio, fluir con el cambio, aceptar el cambio. El cambio no produce dolor, es la resistencia al cambio. Y la vida es cambio. Lo único constante en la vida es el cambio. Canalizar nuestra energía en actividades artísticas, creativas, físicas, salir a caminar. Evitar que se bloquee. Si se bloquea, podemos sentir emociones densas. Malestar, preocupación, tristeza, enojo, no saber por qué. Y es por la energía bloqueada. Aspectado en sombra, nos resistimos al cambio. Queremos permanecer en nuestra zona de confort, de comodidad. Mantenernos en esa seguridad ficticia que hemos creado. El tonal 2, numerología maya, los dos puntos, K, es la vibración de la dualidad. Recordándonos esta experiencia dual, o meteotl. Vivimos en dualidad. Para que exista algo debe existir su opuesto, que es su complemento. El par de opuestos forma el gran todo. Luz, oscuridad, amor, miedo, día, noche, frío, calor. La mayoría negamos nuestras sombras. Nos han enseñado a esconderlas, a negarlas. Las sombras encierran el mayor potencial de luz. Si no reconozco mis sombras, mi lado de oscuridad, no puedo integrarlo, no puedo hacer algo al respecto. El mono nos guía la risa, el buen humor, la inocencia. Si algo impredecible llega a suceder, lamenta luego, luego ve lo peor y el drama, etc. El mono te recuerda a ríete. Especialmente de esas situaciones caóticas. El mono es el arquetipo de la inocencia, de la magia, de la risa, de la risa es sanadora. ¿Nos olvidamos reír? ¿Cuándo fue la última vez que te reíste a carcajadas? ¿Quién análogo? El aliado, el sol, ahao, el último de los glifos en el sol, es el despertar, es la iluminación, el poder de el aliado es el amor incondicional, sin condiciones. La mayoría condicionamos. Especialmente en las relaciones, al principio, ambas personas cumplen las expectativas por querer conquistar y luego se dejan de cumplir. No estamos aquí para cumplir las expectativas de los demás y que nadie cumpla nuestras expectativas. Otro aliado es el poner límites, amorosamente. La gente nos trata no como los tratamos, como nos tratamos a nosotros mismos. Una persona que ama no lastima y no se deja lastimar. Poder oculto del viento IK El viento es el poder de la comunicación. Realmente comunicar, prestar atención a nuestras palabras, a la manera que comunicamos, aprender a guardar silencio. La mayoría nos cuesta guardar silencio. El viento nos recuerda que cuando mejoramos esa comunicación, mejoramos las relaciones y nuestra vida. Inténtalo. Ahora se ha degenerado mucho con los textos, muchas contracciones, a menudo no se ponen signos de interrogación o exclamación. Entonces, no se sabe si te preguntan o te afirman. Y el KINAN TIPO del reto del día es la luna, MULUK, el glifo maya número 9. Y es el reto, son las emociones. Las emociones pueden ser difíciles de manejar. Hay que sentirlas, pero no consentirlas. Perdonar, el reto es perdonar. Quizá alguna persona, una situación sale a flote y te cuesta, nos cuesta perdonar. Decimos que ya perdonamos, pero cuando piensas todavía te sientes como conflicto, sin perdón no hay sanación. Castillo azul oeste del quemar de la transformación, en el año del mago magnético, vivir con integridad, unificar, utilizar la sabiduría ancestral, ser magos atemporales, vivir el aquí y ahora. Y en el segundo peldaño de la trecena maya de, el espejo. Y el espejo, estos 13 días, con este tonal 2 identificamos los desafíos para alcanzar el propósito que nos marca el espejo, vernos reflejados en los demás, nuestras sombras, estamos en el salón de espejos, poner orden y cerrar ciclos y tiene que ver con el cambio, porque a menudo no cerramos ciclos porque no nos gusta el cambio, si el desafío es el cambio. Tonal 2 es la dualidad. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Conócete a través de una sabiduría ancestral, mejora tu vida, que mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Para que las cosas cambien, debemos cambiar. Si deseas conocer cómo sacar tu kin, tu sello, tu tono y tener información, visita factormaya.com Si te interesa en alguno de los servicios o hacer una donación para apoyar a los perritos callejeros que ayudamos, te lo agradezco infinitamente. Te reconozco valor y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en tu camino en la quej. Hayung Hunapku Eva Maya Emma Ho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!